Sea bienvenido fanático del mejor deporte a nuestro canal todo sobre béisbol Iniciamos con las noticias Se arman los golpes entre fanáticos de los cerveceros de Milwaukee y los Chicago Q La rivalidad entre estos equipos de la central de la nacional sobrepasó los límites La división central de la liga nacional apunta a tener una muy buena competitividad En la temporada 2018 con los Q y cerveceros cardenales y los sorpresivos pirata buscando llegar a la post temporada Con esta tensión las cosas se pueden salir del control y esto es lo que sucedió entre algunos fanáticos de los Q y los cerveceros en pleno estadio Varios videos aparecieron en las redes sociales en las que se puede apreciar el problema entre par de fanáticos del equipo de Milwaukee y un seguidor de los Q Que terminó sin camisa y a los golpes A pesar de que en esos videos no se aprecia al culpable Al final el duelo se lo llevó toda la tensión con una victoria de los Walton para los cerveceros en su casa en el Millings Park Pero estas son actitudes que no deberían pasar en los estadios de béisbol Y entramos a una noticia muy trágica José Fernández fue drogado por alguien Las investigaciones sobre su muerte toman un nuevo giro Luego de que el martes el abogado de José Fernández y su familia Ralph Fernández Argumentara que las pruebas y las conclusiones presentadas por la policía Y los méritos que llevaron el caso de la muerte del lanzador al cual inculpan del accidente fueron totalmente falsa Ahora el abogado ha hecho otras impresionantes revelaciones De acuerdo a un documento de 167 páginas publicado por el mismo Ralph Fernández En el cual afirma que el lanzador de los Martin fue drogado por alguien más Con la intención de robarle 15 mil dólares en efectivos que el cubano traía consigo la noche del accidente En el reporte se puede leer José Fernández y Eduardo Rivero, amigos del piche que también falleció en el accidente Fueron víctima de un engaño y a los dos le fueron dadas bebidas con drogas en su interior El abogado sostiene que Fernández traía consigo una mochila con el dinero en su interior Junto con otras pertenencias Luego de las diligencias policiales la mochila fue encontrada con los demás objetos Pero el efectivo estaba desaparecido y nunca fue recuperado Sin embargo el legista deja en claro que la intención de las personas que drogó a Fernández Nunca fue matarlo El reporte es en respuesta a una demanda interpuesta por la familia de los amigos del piche Eduardo Rivero y Emilio Marcia Quienes reclaman indemnización de 2 millones de dólares por el homicidio Includencial por parte de Fernández Mientras que el mexicano Julio Urias sufre un retraso en su rehabilitación El lanzador de los dojes sigue apuntando a regresar para la segunda mitad de la temporada Los dojes de Los Ángeles están viendo avanzar de manera importante al lanzador Julio Urias Durante su proceso de rehabilitación Urias sigue estando proyectado para estar de regreso esta temporada Tras una dura lesión en el hombro que lo dejó fuera de la acción por buena parte de la temporada 2017 El miércoles se dio a conocer que el pelotero fue sometido a una operación para que se le removiera Mas adminda la situación que ha retrasado su rehabilitación De acuerdo con Alan Rickson de Sportnet El pelotero estaría fuera de acción por un par de semanas Antes de este procedimiento el pelotero ya se encontraba haciendo lanzamientos desde terreno plano Entre los 135 y los 150 pies de distancia El mismo Urias subió un video de su proceso de rehabilitación en su cuenta de Instagram Su regreso sigue estando contemplado para después del juego de las estrellas En sus dos temporadas de grandes ligas Urias ha estado en 23 encuentros 20 de ellos como abridor para una efectividad de 3.86 Y una marca de 5 victorias y 4 derrotas Le deseamos lo mejor a este lanzador mexicano Y que se logre recuperar de manera efectiva Dueño de Los Astros de Houston Tuvo un gran gesto con sus empleados Los Astros aún siguen con sus celebraciones Luego de conseguir la Serie Mundial la temporada pasada Y con justa razón Día martes cuando se le entregaron los anillos La ceremonia en su estadio No solo se le entregó los anillos a los jugadores También se le entregaron a los empleados Que trabajan en la organización de Los Astros de Houston Este grandísimo gesto con todos sus empleados En total fueron entregados 1.332 anillos Y Crane pagó los impuestos correspondientes a la Major League Baseball Para que los empleados que no pudieran pagarlo Pudieran lucirlo de igual manera Crane habló luego de la ceremonia Solamente queríamos cuidar de cada uno de nuestros empleados Y recompensarlo por todo el trabajo duro que han hecho Desde abajo hasta arriba Gran gesto del dueño de Los Astros de Houston Mientras que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump da su opinión De la llegada de Stanton a los Yankees El presidente de los Estados Unidos No se metió en problemas con sus declaraciones Trump realizó algunas opiniones Sobre la actualidad de los equipos de Grandes Ligas de Nueva York Los Yankees y los Mets Pero para sorpresa de mucho Donald Trump no se metió en problemas con sus opiniones El presidente de los Estados Unidos Se presentó en el programa Rainy Scene 770 Donde fue cuestionado Sobre si tendría entradas para el día inaugural De los Mets y Yankees Al cual hubiera asistido Trump dijo lo siguiente Me vas a meter en muchos problemas Creo que los dos equipos Porque incluso conozco a los jugadores Ok Porque soy fanático del del béisbol Y me gustan los dos equipos Franklin Leibniz Es grandioso Los Wilpons son una buena persona No me pongas en esa posición Pero si hubo algo que le gustó a Trump Fue el cambio que llevó a Giancarlo Stanton A los Yankees También mencionó Pero diré esto Los dos son emocionantes Ellos son muy buenos Y lo que los Yankees hicieron con Stanton Eso va a suceder Es un jugador que no casi puede fallar La gente ha dicho eso De jugadores antes Y han fracasado Pero creo que será grandioso Dijo el mandatario estadounidense Al final Trump Aceptó que estaba siendo político Con su respuesta Y que estas Hubieran sido Distintas En el pasado Y para terminar Aquí podemos ver A los jugadores de los mes A Adrián González Enseñando A bailar música mexicana A José Reyes Y a Juan Lagare Este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Lo más importante Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima